Que estoy subiendo bastantes programas y cursos en formato ISO, vamos a ver cómo se monta un disco de imagen ISO, en el Ultra ISO. Es bastante fácil. Solo seguir unos pasos. Lo primero que tenemos que hacer lógicamente, es descargarnos el Ultra ISO. Hay más programas como este, pero yo he elegido este porque es muy fácil de usar. Bien. Lo primero será irnos a donde podamos bajarnos el programa. Yo me iré a mi blog porque es lo que tengo más seguro, pero hay más sitios. Localizamos el programa y damos en descargar. Nos vamos a donde se ha descargado el programa, y lo extraemos. Luego lo instalamos. Siguiendo las instrucciones. Que en este caso, si os decidís a descargarlo desde mi blog, solo será meterle el nombre y el serial. Una vez instalado el programa, ya solo tendremos que irnos a donde tengamos el ISO que queramos abrir. Clicamos con el derecho en el ISO que queramos abrir. En las opciones que nos da Ultra ISO, clicaremos en, montar en unidad E. Seguidamente, haremos doble clic sobre el ISO, y se nos abrirá el Ultra ISO. Aquí, seleccionamos todas las carpetas que están en la parte superior, y las arrastramos a la parte de abajo. Tener cuidado que se seleccionen todas las carpetas. Esperamos a que se carguen todas las carpetas. Una vez cargadas, hacemos doble clic en la carpeta que dice Aplicación, y listo. Ya podemos disfrutar de nuestro curso, programa, juego, peli, etc. Espero que este tutorial os sea de ayuda. Saludos de Borica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!